Candileja se llama Tú llegaste a mí cuando me voy Eres el luce de abrir, si lo haré de gris Eres juventud de amor, tu amor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre Candilejas yo te amé Entre Candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue Y no volverás, nunca jamás nos envíes Esta es una de las canciones más lindas del mundo Y no volverás, nunca jamás nos envíes Y no volverás, nunca jamás nos envíes Eres el luce de abrir, si lo haré de gris Eres juventud de amor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre Candilejas yo te amé Entre Candilejas y te amé Entre Candilejas te amé Entre Candilejas y te amé Entre Candilejas te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverás, nunca jamás, te lo sé muy bien No volverás, nunca jamás, te lo sé muy bien